Los últimos encuentros de la temporada ante Pachuca, Tigres y América habrán de jugarse como verdaderas finales si es que los felinos desean estar en la liguilla, comenzando el sábado ante los tuzos, ante los cuales se buscará mantener la racha positiva en territorio hidalguense, así lo indicó este miércoles el integrante de Pumas, David Cabrera. En otro tema y sobre la polémica que hoy se vuelve a develar, sobre la presunta remuneración económica que exigía hace años Hugo Sánchez a los jugadores para ser tomados en cuenta para ver acción en los encuentros del equipo, Cabrera dijo que a él nunca le tocó vivir dicha situación. No sabía de eso, a mí no me ha pasado, no sé quién había dicho ni nos interesa acá porque bueno, estaban más preocupados por lo que nos pasa en los partidos, la falta de gol, el árbol de los últimos 10 minutos que nos pasó contra Monterrey, entonces eso no le podemos saber. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México,ünd BI humillose,